Buenas recontra bienvenidos a una nueva vídeo reacción para el canal muchas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco muchísimo recuerden que abajo de la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas por ahí bajito las van a tener también van a tener lo que es el vídeo oficial al que estamos reaccionando en este momento si quieren pasarse por ahí darle like, comentar, compartir, suscribirse son ultra mega bienvenidos a pasarse por ahí allá bajito los van a tener me encantaría que se suscriban a este pequeño canal y formen parte de esta familia que va creciendo cada día un poquitito más gracias a ustedes que se tienen por acá así que si se quieren suscribir lo pueden hacer lista de reproducción por acá o por acá van a tener una lista de reproducción de lo que es la voz perú así que si quieren chequearla y van a tener muchísimas muchísimas reacciones así que se vienen más reacciones todavía así que tengan paciencia y qué más mirar el vídeo comentar compartir darle like todas esas cosas ayudan muchísimo muchísimo así que si quieren hacerlo sería súper bonito y bueno vamos a comenzar a reaccionar a esta canción o a esta presentación de angélica maría la canción se llama sobreviviré será la canción de no creo que sea la canción de mónica naranjo no bueno vamos a ver qué onda 3 años y vengo del hermoso puerto de salaberry la libertad bueno la música me gusta desde muy pequeña desde que tengo 7 años a la voz kids vuelvo por mi revancha hace 5 años otra más que viene por su revancha bien estuve en el equipo de la maestra eva otra más de la eva bien a la pelota hay bozarrón chicos bozarrón me encanta saber o conocer cuánto talento hay en cada país cada país tiene un mundo de talento me encanta tuviste en la última voz kids que se hizo hace 6 años quise participar en el siguiente año pero 6 años también y con eva dos participantes dos participantes ya de eva y del mismo año pero ya no llegó pues ya no teníamos voz bueno angélica tu revancha es por eva y john también vienes por ella por el baño así de claro sí ay no 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 porque vuelven con los mismos no si ya tuvieron una oportunidad con ella yo me iría con otra persona no por eso que vuelvo a los kids para dar todo de mí para demostrar a todo el perú que tengo talento y demostrarle a mi familia que puedan confiar en mí que sepan del talento que tengo y vengo por mi revancha no toca loco nos toca ya sé cuál es otra de esos pensé que la sobreviviré de este mónica pero es otro de esta canción la que tiene versión en español versión en inglés miren 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 mi piel está toda chinita y recién empezó no icie que la pueda control 개인 miren mi Teenaging mi amigo miren mi personaje y así es mi voz interactúa bien que sale de mi corazón ¡Woo! 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 ¡Mierda! ¡Woo! ¡Woo! No pude escuchar ninguna presentación de las que fueron antes pero lo que está haciendo ahora demuestra el crecimiento tremendamente que tiene en su voz el dominio de cada parte de su voz está espectacular, me encanta cuando pase una comparsa con mi rumba cantaré seré siempre lo que fui con mi azúcar para que yo viví yo viviré yo viviré yo viviré ahí estaré cuando pase una comparsa con mi rumba cantaré ¡Woo! ¡Woo! escenario lo rompe lo rompe tiene buena voz buena interpretación el color de su voz está espectacular me encantan los matices que va teniendo y presencia escénica la tiene así como ¡Mírenme! ¡Apresiden! ¡Amo! ¡Amos! ¡Bien! Manos en el fuego Manos en el fuego Posible finalista Manos en el fuego Félica María Pueden sentarse Siéntense ¿Ahora te toca a ti? No, siéntense por favor Mi querido Yo Está bien Claro, o sea O sea O sea Vamos acá ¿Con quién has venido amor? He venido con mi mamá Y mi hermana pequeña ¿Ya? Cuéntame algo ¿Qué edad tienes? Tengo 15 años ¿Cantas muy bien? Muchas gracias Yo me demoro un poquito Porque a mí siempre me gusta La parte en la que En la que reviente el asunto No, no, no No soy así como Desesperadista para voltear No, no 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 para siempre lo que fui con mi azúcar para ti yo viviré yo viviré yo viviré quiero tu voz perdón, quiero querida Angelica María estoy fascinado del nivel de artista la actitud que tienes y sabes que en el 2015 Yo veía la voz La cachón seguía Y tú estabas en el equipo No Yo no lo tuviera olvidado Yo no lo tuviera olvidado No, no, no Mira, no, y ahora seguro va a decir Que yo tengo muchos hijos Son re peleoneros Son re peleoneros Qué desgraciado que son Todos contra Eva Porque sabes que vas por Eva No, no, no No es que tengo muchos hijos No, no, no Espérense Ustedes están bien Está re picante Me gusta Me gusta Porque eso quiere decir Que quieren su voz Y la están peleando Yo solo lo que me he acordado Desde 2015 Es algo natural María Angélica Muchas Me acuerdo Es algo natural Qué maldito Gracias Muchas gracias Porque has vuelto Y porque Tenía que ser así Ahora Sigo diciéndote Quiero tu voz Querida Angélica María Como te comentaba Al voltear Quedé sorprendido No solamente por tu actitud Por cómo bailas Por cómo Sabes en qué momento Preciso dar una vuelta Y no descontrolar tu voz Disfrutando El ritmo vocal es hermoso Me encantaría tenerte en mi equipo Y sabes qué No confíes en ellos Daniela se va a ir a vivir a Miami Te regresa a Paloma De verdad Por favor Te va a tocar Verla crecer y triunfar Mira por el equipo Por el peinado Todos la pelean Eso me encanta Me encanta Importante Bailar y cantar Es muy complicado Y yo lo hago Cada vez que me paro En ese escenario Y te aplaudo Porque de verdad Me parece increíble Que desde esta edad Sigas forjando Y estudiando Preparándote para eso Porque el escenario Lo requiere Siempre Siempre No puede ser Joy Está peleadísimo Bueno pero ya Ella dijo Se habrá arrepentido Ella dijo Voy por Eva Se habrá arrepentido Porque ya sabemos Que si dijo En el principio Voy por Eva Ya se va con Eva Yo estoy tranquilo Tranquilo Pero compañero Mira Yo no voy a sacrificar Mi espacio para hablar Porque ya hablé Un poquito No voy a decirle mucho A Angélica Porque Angélica Ya sabe lo que tiene Y te voy a decir Te voy a dar el espacio Más tiempo Y más minutos Para que tú la puedas Intentar convencer Aunque ya sé Que te voy a decir No tengo que decir Muchas cosas Te voy a decir Tu mejor posibilidad Y tu mejor futuro Modestia aparte Soy yo Y te voy a decir Por qué El mejor compositor Ahorita mismo En estos momentos Con más hit internacional Está aquí ¿Qué pasa? Tú has escuchado Soy aquella niña De la escuela Esa la compuse yo Tú has escuchado Hey DJ Sua la la Tengo un pocotón De canciones Para ti Ahí guarda Es decir Me interesa Tanto Mi amor Ya vos tienes Tienes presencia Tienes todo Es decir Me interesa Es más Yo me comprometo Si tú llegas A la final Conmigo Tienes producción Ya una canción Ya una canción producida Compuesta por mí Es más Compuesta por mi amigo Andy Clay Que hizo mi cama De Karol G Obsesional Todo lo que tú quieras Ay no Qué maldito Qué maldito Encima son hits Literalmente Literalmente Si él compuso Esas canciones Y él hizo toda la cosa Son hits Sonaron por todos lados Es ciencio Karol G Como dijo ahí En el género Que tú quieras Eso es una promesa Si llegamos a la final Desde ahorita Te lo estoy diciendo Yo también Necesitamos un presupuesto Para poner toque Como tiene que ser Yo voy a audicionar Ya Yo voy a audicionar Señor viejito Vamos a audicionar Porque de verdad Este No No Con la misma canción La misma canción Tú me avisas Tú me avisas Mi voz puede volar Yo bailo Ya yo bailo Mi voz puede volar Puede atravesar Cualquier herida Cualquier tiempo Cualquier soledad Abo esto Abo esto Sin que la pueda controlar Toma forma de canción Así es mi voz Que sale de mi corazón ¿Qué tal? Ay 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 ¿Qué es eso? La está, la está gozando mucho, mucho el desgraciado, amo que pase esto completamente, doble visión. Una comparsa, con mi rumba cantaré, eres siempre lo que fui, con mi azúcar, para ti yo viviré, yo viviré, hasta ahí nomás, no hay que darle todo tampoco. ¿Qué opinas? Yo, yo viviré, yo viviré. No tengo presupuesto para tanto talento en el universo. Se ha acabado. Y hay que enfrentarnos con la mentira del mundo. Otra mentira no. Un placer mío. Quería Angélica Mayo. Preciosa. Si estoy diciendo mentira, que me envenenen el ceviche que me voy a comer en el final del mundo. Te lo estoy diciendo. Siempre jodí con el ceviche. Nunca probé el ceviche, me encantaría probar el ceviche, pero... Y él ahí, a ver qué pasa. De él. Ay, Dios bendito, todo lo que nos hacen hacer. Nadie sabe para quién trabaja. Es verdad. Querida Angélica María, después de haber sacado lo peor que hay en nosotros... Tu voz, quiero que pienses bien, que te relajes, porque esta decisión es muy importante para ti. Los cuatro equipos están listos para recibirte. ¿Cuál es el que eliges? ¿El equipo de Tristeña y Penn? ¿El de la maestra Eva John? ¿El del señor Joey Montana? ¿O el de Daniela Darko? Tocaya, tocaya al revés, hazle caso a tu corazón. Muchachos, ¿ustedes qué dicen? ¿Con quién? ¡Interesados! Vamos, mi niña, tú eliges. Los cuatro son unos cantantes que los admiro demasiado. Pero yo vengo por mi revancha y me voy con... No, 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 no. Esta muchacha... Yo ya lo dije. Ya lo dije. ¡Oh, no! ¡Explosible! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 Parece una nena viola en las pelonas que hay. Se quiere levantar Wow, que lindo lo que me encantó, que se haya ido, va por esa revancha ¡Felicidades! ¡Felicidades! Para vacilar, para vacilar, para vacilar... ¡Nuevamente bungalar! ¡Juntas mi vida! ¡Nuevamente juntas! ¡Muchísimas, muchísimas gracias! Tiene la posible ganadora No hay con qué darle Coméntenme qué les pareció, me encantó Me dio mucha vida toda esta audición Me dio mucha vida, me reí Me sentí súper bien con esta audición Me encantó completamente Coméntenme qué les pareció, déjenlo en los comentarios Besos y abrazos